Yo había escuchado esta historia tan macabra de que le habían botado la granada por la ventana a este joven matrimonio. Allí hubo una masacre terrible donde ellos viven, el Nilo, la masacre del Nilo que es muy famosa. Y llegamos a conocerlos y al principio ellos tenían mucho miedo, ellos no me conocían. Y habían ido gentes a entrevistarlos porque eso tuvo mucha prensa, porque es que eso semejante acontecimiento. Y tomaron mucho tiempo, les visité muchas veces. Ellos querían construir una casita alterna y no vivir en el sitio donde habían perdido la vida de los hijitos, no querían vivir ahí. Entonces empezamos por ayudarlos con la casita, que necesitamos láminas de zinc, que necesitamos tal cosa. Y así empezamos a crear una amistad, una confianza, una relación muy bonita. Hasta que un día dijeron, bueno, ¿cierto? Hoy vamos a hablar, vengan. Y ahí nos contaron la historia. Y ahí nos contaron la historia. Aquí se violan los derechos de lado y lado de parte de las Fuerzas Armadas, de la guerrilla, de los narcos, de los paramilitares. Es que el Cauca es como lo llamaban la Sierra Maestra. Allá llegaron todos los grupos guerrilleros, las montañas inmensas, allá me pierdo. Tengo coca, tengo amapola, tengo marihuana, tengo la salida al Pacífico. Allá tengo mi negocio hecho. Y las víctimas, por eso son los niños. No solamente los niños. Por ejemplo, desde la montaña tiran esos explosivos y tienen casas con techos de material. Y muchas veces caen, rompen el techo, muere la madre, muere el niño. O la madre queda ciega o pierde la audición por la explosión. Yo me acuerdo cuando tenían esos talleres de hechizos, esos encontraban montones de esos tatucos, cilindros, minas. Eso era por montones. Caminar en un territorio donde uno está muerto de miedo porque por ahí hay minas, pues es muy duro vivir así en un territorio. Como dice la chica, que uno pueda caminar en su territorio, que no se encuentre ni guerrilla, ni pise una mina, ni lo bombardeen. Fueron sus sueños cortados sin piedad, Sus sonrisas han callado por la eternidad. Fueron sus sueños cortados sin piedad. Sus sonrisas han callado por la eternidad. Sus miradas tan profundas no veremos más, ni sus voces melodiosas ya no cantarán. Tanto dolor que se burló, vidas se fueron sin plazón. Esa niñez, esa adultez, que a causa de la muerte ya no podrán ver. Cuando llegamos a hacer nuestra voz de tierra, memoria y futuro, que fue en los 70, cuando se crea el CRIC, eran siervos de la tierra, terrasqueros. No sabían que era una cámara de fotos, no sabían que era grabar imágenes. Y ellos recuperaron muchas haciendas. Era en la zona de Coconuco. Y en las haciendas había planta eléctrica. Entonces llevábamos cámaras y les proyectábamos lo que filmábamos. Y así empezó una transferencia de medios. Después, en los años, cuando los 500 años, la UNESCO sacó en París un programa para comunidades étnicas que estaban aprendiendo el video, porque había llegado el video. Dimos un taller internacional como con 50 indígenas. Y ahora hacen sus documentales ellos mismos, del tejido de comunicaciones. En una zona donde han mandado, desde los 60 que llegó Marulando allá, a crear la famosa guerrilla Fariana, el chico nace en un ambiente en que tiene que pensar. Me uno a la guerrilla, ¿qué más opciones hay, Felipe? Me voy a la guerrilla, me dedico a trabajar con mi comunidad y a luchar por la tierra, por mis valores, por mi identidad. Y muchos chicos, yo he observado una cosa, los padres se van a trabajar a la chagra, a su cultivo y todo. Los niños pequeñitos, pequeños, se quedan solos. Llega la guerrilla, les da que unas armas, que una moto, que no sé cuál, los seduce y estos se meten eso que decían allá de Gargantillas, que lo mencionan al final de la película, que murieron un poco de niños. Fue unos niños que conquistó la guerrilla y los llevaron a un campamento y de allá hubo un bombardeo que es muy famoso en el Cauca, Gargantillas, y murieron una cantidad de niños que se dejaron enganchar por la guerrilla. Yo nunca pierdo la esperanza, si no, no estaría haciendo documentales y dejando una memoria y un testimonio para que la gente vea que no vale la pena matarnos tan tristemente. No vale la pena. Para nada. Ni por las ambiciones que tengan, ni porque quieran apoderarse de la tierra, ni porque allá lo que quieras, no vale la pena destruir una vida humana menos de un niño. ¡Gracias! ¡Gracias!